¡Pausa, un poquito de freno! ¡Saso, gol, Fernández! ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Alianza Lima, una jugada descomunal que arrancó en la izquierda y terminó en la cabeza de Fernández, el goleador. Alianza arriba, uno. Alianza Lima, uno. Cero para el Bolívar, está puntero el equipo de Costas en el grupo tres. Enorme victoria. Casi de clasificación esta de Alianza Lima, que va a 12 puntos, pelota que va al área. La peinaba en el medio, la pelota pegó en la cabeza de Vilches, casi no se encontra Prado. Rechazó finalmente Fernández, pegó en Vilches. El delantero Fernández se enojó con Vilches porque casi la mete en el arco. Y esta es la parte que tiene que controlar Alianza Lima. Jugar con urgencia. Más fuerte le pega Ferreira, con más dirección, con más comba, le puede pegar Da Silva. Está Silva. La barrera embestida de Juárez. Y el arquero Lipman al córner. Se proyectó al lateral derecho, casi gol. De Bolívar cuando fue Juárez a arrebatar. Y Bolívar en parte le está explotando este exceso de nervio, exceso de nervio para jugar, que te impide pensar. Se escapa Aguirre. Le rebotó la pelota cuando jugaba Iturralde. Ese mano a mano pasó Aguirre. Qué bien la hizo. Va para el segundo Aguirre. Lo van a bajar Aguirre. Es un golazo Aguirre. Va a definir ahora Fernández. ¿Para qué te traje? Fernández. ¿Para qué te traje? Me molestó la luz. ¿Qué querés? Que la apague. Tremenda la jugada del zorro. Le entró mano a la pelota Fernández. Impresionante lo de Aguirre. Un desnivel grandísimo ahí. Cuando lleva la pelota. Cuando se encarrera. Va. Cambia el curso de la marcha. Se lleva a todos los defensores aquí. Por potencia. Por el cuerpo. Después yo creo que la hizo para él. Pero no lo vio porque iba con la cabeza agacha. Fernández le pega tarde. Reyes. Amaga Reyes. Está solo Ferreira. Está solo Ferreira. Sacó de cabeza Vilches. Llega en posición lícita. Anderson Salima. El arquero está al empate de Bolívar. Al arco. Saque si quiere ganar. Le roba la pelota a Vilches. Qué momento para Alianza. Cada vez que lo atacan. Es peligro de gol. ¿Qué le pasa a Alianza? Esto es parte de un estado de ánimo que te lleva al descontrol. El arquero salió por segunda vez a cualquier lado. No calculando. Pero miren. En el despeje uno puede notar que Alianza es esto. Lo que le dio la ventaja y lo que le puede dar la paridad. Henry Quintero es el hábil jugador peruano. Aquí está la Virgen de los Milagros. Gracias, señor director. Reyes que va recibiendo contra la marca de Tragodara. La mete Reyes. Despecho Ferreira. Triangulan contra Silva. Ferreira de punta. Anderson pasa. Charles en la izquierda. El balón para dejarse las flores. Pelotazo para que llegue Ferreira. Alto y afuera. El remate del uruguayo. Ferreira está cerca del empate de Bolívar. Aún a los topetazos. Aún llevándosela, empujando la pelota. Aquí es un pase excepcional. Tal vez porque hubo un desmarque allá a la derecha. Que se llevó la mirada de los defensores. Y eso hizo que reaccionan tarde. Después Ferreira la garra de sobrepique aquí. El pase es a favor. Pica y se desliza y se alesta. Buena técnica tiene Charles da Silva. Y además el pase con engaño. Con una mirada parcial para un lado. Y la pelota para otro. Perdió da Silva. Semina Aguirre para el segundo. Sí, sí, sí. Y afuera. El zorro Aguirre la pinchó como la pinchó Forlán hoy. Y se lo tragó. Forlán lo tuvo mano a mano contra Valencia. Igual que Aguirre ahora. Absolutamente habilitado. Salvado el equipo de Bolívar. Qué bien la hizo. No terminó de agarrarle totalmente el efecto. Pero qué bien la hizo. ¿Cuál es el objetivo? Que la pelota salga y entra. Esquive al arquero de alguna manera. Y se la pueda poner por arriba para que se acerque al palo. La imagen de Gustavo Adolfo. Cardoso. La Silva. Cardoso que la va centralizando. Leónel Reyes. Toda para Anderson. ¡Lisman! 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 Le pega bien Charles da Silva. Se está quedando Alianza. Pelota para buscar Iturralde. El cabezazo había sido... De Iturralde apenas desviado. Llegó Ignacio Iturralde. Qué bien le pegó da Silva. Charles da Silva. Hace rato que monopoliza la pelota Bolívar. Sin lastimar todavía. Pero acercándose a la valla que conduce Alianza. Donde está parado Lippmann. La mete en toda para Anderson. ¡Uy! Si la gana. La finita. No está osando. Van a quedar 10 minutos. La metía a Da Silva. Vuelve a subir Iturralde. ¡Iturralde! El arquero es Lisman. La parece produjo Iturralde. Que lleva el equipo de la mano. De cara al empate en Bolívar. No podía González en el medio. Tragodara. Reyes. El fino Henry Quintero que la lanza. Se viene el zorro. Y acá lo liquida Aguirre. Frená y pegale. Lo marca Nacho. Que es una garantía. Al arco con el pie derecho. Por arriba del travesaño. Del zorro. Aguirre desviado. Es el único Aguirre activado. ¡Opa! Tiro libre para el conjunto boliviano. La variante entonces en el equipo peruano. Ahora sí va a ingresar Lalo Uribe. Número dos. Va a reemplazar a Gustavo Aguirre. El volante que venía jugando. Como extremo por la derecha. Se venía Uribe. ¡Uribe! ¡Upa! Se lanza al ataque el equipo de Bolívar. Uno de los más populares del país vecino. Allí Agarroso. A un zurdo encima. Roja. Roja para Villamarín. Pedrito entonces. Tenía amarilla afuera Villamarín. ¿Verdad? Se queda con 10 Alianza Lima.